Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estáis weando en el tele? ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Tantas lunas? Hola, niños. Hola, niños. A su programa... Favorito. Favorito y educador. Educador, por supuesto. El día de hoy lo van a estar viendo la gente y hoy mismo debemos ya estar en camino arrancado. Claro. En ese super... Tenemos nuestro super show. Es que esto va a estar saliendo ese mismo día. Ese mismo día. Y va a ser como hasta ahora, más o menos. Así que, bien. No, eso va a ser en la mañana, pero igual. Ahí vamos. Imagínennos caminando a Rancagua. Sí, po. ¿Cachai? Porque esa weá no existe, po. Entonces peludo... Sí, po. Dicen que no existe esa weá, porque no está en el mapa. Una vez vi una weá, un culeado español decía que Chile no existía. También lo vi. También lo vi. Creo que lo hablamos una vez nosotros dos curados. Puede ser. Jalando. Jalando y jalando y con ñoco. Con ñoco de la weá. El Estelita, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Hablas español o no? Sí. ¿O estás hablando africans? Me duele aquí. ¡Africans! 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 Me duele la cabeza. ¡Oh, ¿verdad, culeado? Que te fuiste para África, concha. No, a la concha de sumar. ¿Para dónde fuiste? Cuéntanos. A Sudáfrica. No conocí ninguna weá. ¿No conociste nada? ¿Por qué? No, porque dicen que es terrible peludo, weón. ¿Y te dio un poquito? No, es que tampoco así como que cuando ando solo como que no tengo ganas de turistiar, culio. Así como que... No, culeado, weón. Igual así, mira. A mí, cuando ando solo, es más ganas de hacer. Porque no, porque el otro culeado está en... ¡Ah, sí, weá. Lo que pasa es que cuando... Claro, yo concuerdo con vos en ese sentido, pero cuando andáis como con caleta y gente, cuando son dos, es como terrible, papá. No, dos es la raja. El otro te dice siempre, ya, démosle, démosle. Pero si hay tres, siempre en culeado como que... Ay, no quiero hacer esto. Os vamos a ver una hueá entera fome que vos no querís ver. Y fue así como, oh, la hueá fome. ¿Pero fuiste con más gente para esa hueá? Fui con una compañera de pega. De Jalén. ¿Y de dónde? ¿Y cómo estuvo? Bien, pues estuve bien. No, estuve bien. Culeado no dice nada. No dice nada. No, no, pero ¿es chilena o...? No, nada, una compañera brasilera. Ah, sí, africana. ¿De Brasil? Sí, de Brasil, po. Sí, porque ya, de hecho, fue ella desde Brasil, po. Y nos encontramos así como, nos encontramos en Brasil. Y ahí empezamos a viajar. Ah, hiciste, ya, te cuenta la escala, po. Una escala, culeado, de perro. De Santiago fue a Sao Paulo. De Sao Paulo fui a Francia, a París. Y de París fue a Sudáfrica. Ah, conchete. Bueno, literal, ¿cuántas horas, total? Son como 26, una hueá así, 26. Casi como la Teletón. Claro, una hueá así. 27 horas de amor, culeado. Güey, me daría la raja, careta, güey. Sí, güey. Me daría el coxi en un vuelo, culeado, me daría el coxi. Menos mal, la hueá tenía así como wifi. Ya. Y me puse como a conversar, porque allá eran como las 3 de la mañana cuando iba volando, pero acá eran así como, me puse a conversar con mi papá. ¿Y no te fuiste en business? No, no, no te pasan así como en todas las hueás. ¿Y eso cómo te arregla el coxi, culeado, tener wifi? Te arreglo, hijo. No, mal tenía careta el coxi, menos mal tenía wifi. Me puse a ver un video de un culeado y decía, ¿cómo evitar el dolor del coxi? No, no, cuando tenéis como wifi en algunos aviones, culeado, es como para puro WhatsApp. Sí, güey. Lo otro así como que igual podéis comprar datos, pero la hueá así como 18 euros. Así como... ¿Pero quién va a ser...? Güey, es que hay gente... Puta, es que hay alguien que tenga que trabajar de repente. O sea, eso sí, claro, ahí es diferente. Pero como para mandar stickers y, güey. Sí, güey. ¿Qué fombo para hablar? Lígate un libro, una Nintendo, culiana, güey. Oye, güey, me compré el Needful Things, que a mí se me había quedado en Canadá. Ya. Me lo compré y me puse a leerlo de nuevo. Es bacán, güey. ¿Era un libro que... ¿En inglés o en italiano? En inglés. Ya. En inglés. Es bueno. Se me había perdido, me lo compré. En africans. Oye, eran puros dibujos. Te mandé una foto, ¿cachaste? A ver. ¿Puedes poner eso, güey? A ver, qué güey. Le mandé por interno, güey. Oye, pero espérate. Antes... Ah, no, ahí está. Cuando nosotros... Cuando me meto a ver nuestro show, o sea, nuestro podcast... ¡Sale eso, Julián! Sí, ese lo marcaron para mayores de 18, güey. Güey, ¿sabéis por qué lo vi? Porque quería ver una cuestión que habíamos hablado, que no me acordaba. Ajá. Y Caleta y gente había comentado, había visto los comentarios. Ya. En box de comentarios. Y todos decían esa güey. Sí, y me meto la güey y aparece lo primero. Pero eso sabe. Sí, es que lo marcaron para mayores de 18, güey. No sé por qué. Ya, pero en esta güey, igual hay güeyes como... Sí, güeyes. Pero hay güeyes peores. Güeyón, una vez mi vieja encontró porno en YouTube. Ya. Ah, yo también he encontrado. Sí. ¿Qué raro? Es que igual se puede volar de alguna manera. Sí, pues algo pasó y había porno, así como... Igual que el otro día, no sé por qué chucha, estuve mucho rato en Instagram viendo historias. ¿Ya? Historias, así como Reels. Ajá. Y me empezaron, de a poco me empezaron a salir como güeyes meas subidas de tono. Contra tú que al loco se le veía la pichula. Ya. Después... Dijeron a este culiado ya mucho rato de estar medio caliente. Así que abramos el chance para que... Y empezaron a mostrarse puras güeyes en pelota. Así la pichula para afuera. En Instagram. Y esa güeya en Instagram no se puede ver. Se supone que no. Después una loca así... Es que te lo desbloqueó, te lo desbloqueó pa' bobo. Sí, dijo ya. Estuvo como tres horas mirando así culiados con Zunga. Un día, un día. No, pero te lo juro, te lo prometo. ¿Desbloquear? No, si te creo. Como que la güeya, no sé qué pasó, pero fue porque le di me gusta a una tula. Claro. Le di me gusta a una tula. Salieron caletas de así güeyones y mostraba y se le veía a la tula. Sí, sí. La güeya rara. Es raro cómo funciona la güeya. Ni siquiera con esos mosaicos ni nada. Yo sé que no podía ir, pues, güeyón. No, vámonos. Igual es que ha echado a mina así como con transparencia y se ven como los pezones, pero con güeya súper... Con transparencia, sí, güey. Re transparente. Pero tiene una güeya que como que el algoritmo lo detecta, ¿cachai? Pero no, pues pelota en pelota se veía así el lujo. Yo una vez fui para la casa del Luciano con el amigo de nosotros y ese culiado tiene unas figuras, tiene hartas güeyas bacanes porque tenía... Mi amigo, no tu amigo. No sé. No sabéis nada de lo que hablábamos de vos ese día. ¡Ah, te odio! Tiene unas figuras, pues tiene unos Chris Redfield, unas bayonetas, güeyas bacanes. Y el Chris Redfield que tenía, tenía tulas, y tenía distintas tulas. Tenía así como una tula así, una parada, ¿cachai? Porque son estas güeyas meas piratidas que compráis como una figura, así como el cuerpo, así como X, y compráis como la cabeza del mono y la ropita del mono aparte. Claro, ¿cachai? Porque una figura de Chris Redfield así anatómicamente correcta no existe. Así ilegal, ¿cachai? Ah, ya. Entonces me acuerdo que hice unas historias de esa güeya como, ¡cachai, este mono tiene tulas! Nunca la había visto por unas tulas. Bueno, Instagram me los bajó todo así como pornografía. ¡No! Y unas tulas culiadas de goma así de esto como la mía. ¿Pero se le veía así? ¿Se le veía como la tula en sí? Sí, era un pene. Así tenía como... Ah, por eso. Se pega la güeya así, es como una gomita. Y se pega en este plástico culiado duro, así como, imagínate los Ken, le pegáis encima así una... Ah, dale. ¿Cachai? Sin una tula como así, una como para abajo. Claro. ¿A todas las direcciones? Claro, porque son estos... Media tula. Claro. A la derecha, a la izquierda. Sí. Y mostré eso, una güeya de este porte. Yo así, ¿cachai? Este mono tiene una tula. Y me los bajaron la historia. ¿Y te paquete el olorcito? Sí, pues y te shadow banean así como... Te shadow banean, claro. Sí. Oye, espérate, antes de... ¿Sabes dónde no te banean? ¿Dónde no nos banean? En OneXped. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Sí, chiquillos, porque el casino era y sigue siendo un lugar donde no solo puedes quizás ganar dinero extra, sino que además divertirte jugando y demostrar que sé ser mejor, sobre todo en OneXped. OneXped, chiquillos, es el sitio líder de Casino Tragamonea y Rasper para jugar gratis. No hay límites de ganancia y hay muchas opciones para retirar tu dinero. Aprovecha para pasar por el enlace que está en el comentario fijado. De este capítulo, usa nuestro código 2-1-X. ¡2-1-X! Se consigue 390 euros y 30 tiradas gratis, weón, en tu primera jugada. ¡Eso! Muchas gracias, OneXped. Gracias, OneXped. Nuevamente, sigue con nosotros. Me equivoqué en dos palabras solamente. Sí, exacto. No en las 100. No en todas las web. Oye, ojalá es que OneXped no vea esto. No, si lo ven, creen. Ojalá es que no tengan a alguien dedicado así como... Oh, se equivocó. ¿Qué lo dice bien? En la palabra 301. Claro, no, lo bueno es que seguimos, One, porque como ya vieron en ese video... Sí lo subí. ¿Viste? A mí no me salía esa weón. ¿Y por qué no te sale? ¿Será porque cambia el chip? No, weón, no. Mentiroso. No, sabe cerrado. El loncho, para que la gente sepa. Ahí está, ¿y viste? ¿Y hace cuánto dice? No, pero de nante no estaba, po. ¿Seis horas, culio? ¿Tu teléfono está mal? No, weón, ¿sabéis lo que pasa? De repente vos dejás diciendo una historia y no se suben. Pero dice seis horas. Pero por eso, va. Lo que voy a ver es que tiene que haber quedado como en el buffer la weá, y ahora te volviste a abrir y volvió a subir sin fue como un alito, ¿cachai? El dramátix. El dramátix. Estaba la historia así. La historia, cachate, la historia y vos llegando atrasado. Los dos culos llegando atrasado. Oye, de perro, sé que me viene en micro y dije, se muera menos que se viene. Ah, weón, no. Ah, pero es que vos no alcanzáis, weón. ¿De vía exclusiva? No es por decirle que se apure el culo, pero es imposible que vos lleguéis en media hora, po, weón. Sí, weón, se muere. Me cagando. Pero ¿y dónde queda tu pega en la esquina? En la alcántara, weón. Ah, queda la pichula, weón. Al lado, en la que... ¿Qué es el cantagallo? Yo pensé que andabais por acá, por cerca de Mario y Aliza Santander 565. No, pues ojalá estuvieras al lado. ¿Dónde es uno de los mejores computadores? Sí, weón. Yo pensé que andabais por ahí. Y placas madres. Y periféricos. Antes era más cerca, ¿o no? Deberían haberlo dicho después. Sí, cuatro. Trabajaba en Manuel Morpo. Ya, por eso, weón. Yo pensé que era inman... Ya, pico. Oye, la chucha. Cuéntanos más de África, po, culiao. ¿Qué hiciste? ¿Por qué esto es África? ¿Por qué esto es África? Puta, soy que cuando llegué, weón, igual como que... No sé si uno es racista, pero... Puta, te da una weá, weón. No, pero la weá es pobre, ¿o no? Espérate, pero espérate. ¿Cómo te da una weá? Te da como una desconfianza, po, ¿cachai? Ah, desconfianza. Porque, por ejemplo, igual no estamos acostumbrados a ver pura negro en Chile, po, ¿cachai? Que es parza el culiao como que fuera muy blanco. No, pero es que yo no soy negro, po, weón. Yo soy moreno, po. Claro, sí, weón. Soy terrible moreno. Es mulato. No, tú eres indio. Yo soy terrible moreno. Indio moreno. Amerindio. Sí, Amerindio. Soy terrible moreno, pero cuando llegué así como que... Mancima, no conocí la cultura, ¿cachai? El idioma. Sí, hablan inglés. Hablan inglés. Es que los culiados creo que son 11 lenguas como las oficiales. Yo entiendo esa weá también que hay caleta de variaciones de la africanza. Oye, espérate. ¿No la Charlize Theron es de Sudáfrica? Ella es sudafricana. Es sudafricana. Pero eso no habla francés. Los que yo caché es que hablaban inglés. Los negros hablan inglés así normal, ¿cachai? Tienen como un acento más... ¿Por qué no te buscáis qué idioma que le habías ahí? Perdón. En Sudáfrica. También se habla Zulu o Zulu, una weá así. Zulu. Hablan los negros y hablan africans también. Pero esa weá es como de los holandeses. ¿Ya? Como que una mezcla de los holandeses con... De holandés con... Esa weá se llama flamen. Mira, yo te voy a mandar uno, Donko. Que pillé de justo de lo que estaba hablando este cuñado. Cachai, ahí tenés. Cuatro, seis, ocho, nueve... Africans es lo que estoy diciendo. Africans. Africans, inglés. Zulu, venda. Zulu. ¿Hay Zulu o no? Sí, pues Zulu ahí. Ah, idioma de Zulu. El segundo. Mira, yo te mandé ahí un videito. Mira, reproduce ese. El otro. Nevdele del sur. Soto del norte. Sí. Mira, este culeado una vez... No sé por qué me salió una weá de un culeado que enseñaba... Era como un tutorial de cómo hablar Zulu. Ah, ¿en serio? Es un negro culeado. Y weón es una weá que así es con... Así. Ah, ya. Un sonido culeado. Sí, po. Weón. Justo ayer vi a esa weá con Lucito Comunica. Que está con un weón y dice... Dime tu nombre. Venga. Hace ese... Como con la glotis. Sí, una weá así. Que el weón dice como ya... Yo les voy a explicar cómo se... Y es una weá súper rara. Oh, conchito. Mira. Y después Lucito le dice... Ya di mi nombre. Me llamo Luis. Y el otro. Vomitó. Vomitó. ¿Qué es eso? Bueno, bien. Fue conchito. Ahí está. Ahí está. Ahí te enseña el culeado cómo hablar. En la provincia, se llamamos la Cule del Cueco. Hay gente de Cusa. ¿Qué es eso? Nelson Mandela. Él estaba bajo el grupo de Cusa. De Cusa. No sé, una weá que el loco hace como una weá. Así como las consonantes. No sé qué weá. ¿Cachai? Ahí no se le hacen así. Con la P. Con la P de peli. Pero espérate, mira. Se hace una weá para el pico. La letra C. Es eso, po. Uh, la weá. Imagínate eso. Ahí es como pronuncia. ¿Qué estáis, Cecilia? Es por pico. Me imagino que esa weá no será escrita. ¿O sí? No sé, yo creo que de alguna manera tienen que poder como graficarlo de alguna forma. Pero quizás que... Me acuerdo una vez, pero creo que era mentira. Alguien decía que ese sonido culiado así era una exclamación. Un signo exclamación. ¿Se parece? Sí, pero no estoy seguro, Juan. Porque lo vi. Pero creo que tiene, en vez de un punto, es como una raya así, horizontal. Igual que hay cachado esta weá en ruso. ¿Cómo se pronuncian esas tres culiadas al revés? No sé, es como rara la weá. Sí. No, y otra cosa que estaba viendo ayer. Mira, justo que estamos hablando de idioma. Un loco, un mexicano en China. Y decía que el chino mandarín no era tan difícil como dicen por ahí. Porque al final, todas las letras, por ejemplo, significan algo. Onda, no sé, pues se hacen un chancho. La letra culiada tiene como una colita. Ha sido una E, una doble B. Me parece un chancho. La weá del chavo. ¿Qué así vas a ver? Como un chino. Claro, la doble B. Era como... Sí, era norte, sur. Era guaya, un huer, decían los culiadas. ¿Verdad? Era como norte, sur. Sí, una weá así. Una weá así. El chanchito del chavo. Pero eso explicaba como un mexicano que vivía en China. Y que el chino mandarín no era tan difícil hasta que lo entendía y como de qué se trataba la letra. Claro, claro. La letra significaba como algo. Si era chancho, como te digo, sí, como que la weá tenía una colita y como la nariz. Yo alguna vez vi una weá en estos programas pa' pendejos. Así hace caleta. ¿Qué programas pa' pendejos? Cuando vivía allá, ¿no? Estos programas que estaban como en el Nickelodeon. Esos guas para cada uno de los chicos. Mira, te salió el africans. Cacha. Cacha. Ni siquiera fui yo, culiado. Y esto no suena. Y este culiado penca. Oye, yo aprendí un par de palabras. A ver. ¿Qué dije? ¿Pero por qué? ¿Qué dije? Si nosotros aprendamos. ¿Qué haces? Yo donde voy aprendo una palabra, weón. ¿Me gusta? Siempre aprendo. Al menos una palabra. ¿Qué dije? Perro culiado. Oye, que salió buena. Está bueno. No sé, mi perro. Este culiado me puso caliente. Sí, pero igual así. El culiado estaba así. Bueno, a ver. Pensé que había aprendido algo. Sí. Me aprendí ni una wea, po. De nuevo. De nuevo, pues cuéntame. Ah, antes de. Lo que te decía era un programa pa' pendejos. Me acuerdo que una vez vi una wea. No tengo idea si era japonés o chino. Y ella decía que, claro, esa misma wea que decís vos, como que muchas veces las palabras eran como dibujos. Claro. Entonces la pendeja decía como, esa misma wea era. Entonces había una wea que era como un río, una de esas. Y ella, si le hacía como otra línea culiado. Esa, mira, ahí está. Ahí está. No era mentira, weón. No era mentira. Y se llama kawa. Y hay algo más como... ¿Y eso es chino mandarín? No, nipón. No, no sé. Cáchate la lluvia como que el símbolo... Los kanji se usan, muchos de los japoneses se usan en chino. ¿Qué es un kanji? ¿Qué es un kanji? Expliquemos a la gente qué es un kanji. Es un símbolo. El símbolo. El símbolo que significa lo que se llama kanji. Kanji. Mira qué letra. Pero esto no es lo mismo que una letra. No. Esto lo podías usar como... Esto es un... Como oración. Como hacer una oración. Lo podías usar como ya... Lo que yo entiendo. Cómo usar este kanji. Ya, pues viste el pájaro. Pero suponte el del río. Ya lo veo. El caballo es igual. El caballo es igual. El caballo es igual, Julio. La lluvia está... Mira, la cola al final y las cuatro patas. ¿Cachai? Claro, pero cachai, el pájaro está al lado y tiene una hueita arriba. Es como la... Cachai, la lluvia es como una ventana igual, pues, weón. Ah, verdad. ¿No sé? Con gotitas. Y se llama amé. ¿Viste? Son bacanes los japos, weón. Así la lluvia. Vamos a comer comida, japo. Vamos a ver un ramen. Comía de japo, culiao. Pero japo así de real comía de japo. Pero creo que es re mala. Sí, weón. Mi hermana fue a... Americanizado, weón. Mi hermana fue a Japón con mi mamá y comieron... Podría ser sushi. Sí, weón. Yo quiero probar ese. Pero el sushi culiao de allá es de perro, sí, weón. Sí, weón. El sushi que hablábamos la otra vez. No, pues, como te pasan un pulpo culiao vivo así. No, no. No me comas. El pulpo es bacán, weón. Pero nunca he comido pulpo así como en un sushi. A mí me gusta y a la vez no. Como que he comido pulpo y digo, ya, buena. Pero nunca pienso así, oh, pediría pulpo. ¿Cachai? Ah, sí. El sashimi de pulpo es terrible, guático, culiao. Porque la weón está toda dura así. Es como chiclosas. Nosotros cuando salimos la última vez cuando andábamos weando allá en Nueva York, había una wea así como, oye, esta semana está, no sé, un japo culiao brígido, ¿no? Y ese culiao, claro, vos pagáis, weón, salía como 200 dólares, así como por ir. Y vos te sentáis, la weón, la misma wea como delante de mi burdén. No pedís nada. Y te sentáis y llega el culiao, ¿cachai? Y te sirve una mierda y le pincela con soya y te lo comía. Así nomás, pues, no. No es como echarle soya así. No es como echarle soya a lo que es, chup. Sí, no, ¿sabes? Como acá que vos lo hundís. No tienen palta, queso crema, ni esas weas. Lo quería probar y estaba... Bien, me lo fríen, por favor, con pollo. ¿Le puede echar pollo? Le puede echar panko, con pollo. ¿Tiene yosas? No, las yosas son rígidas. Una vez caché a una japonesa que comía y decía que la wea no se sumergía como en la salsa. Se sumerge y le da vuelta a la wea así. No, es como una puntita nomás. Sí, yo le echo calete soya a la wea. No, yo le echo la pe... Me gusta más a wea agridulce y me gusta caleta las lenguas de jengibre. Puta, la wea puleta. ¿En serio te gustan esas weas? Se la pongo arriba del sushi y me como esa wea. Porque le quebráis el sabor, po. Yo he escuchado que es como que te limpiáis la lengua para cambiar sabores. Claro. Porque también hay sabores, po. O sea, como si estáis comiendo, digamos, un sushi pleto, te metís el jengibre y hay comido un churrasco pleto. Claro. Para comerte las 50 piezas de nori. Oye, esa wea, qué chanta. Es la peor, wea. Qué wea. Porque típico en esta wea de los sushi te dicen... Los combos así gigantes. Ah, lo hablamos, po. Cuando esa wea del grupón. ¿Te acuerdas? 90 piezas. Sí, si la hablamos, mira, 90 piezas de este porte. Todos con alga negra. No, no me gusta esa wea. ¿No te gusta el nori? A mí igual me gusta, wea. Pero claro, tampoco me vuelve loco. Porque esa wea es puro arroa y con esa alga culiamala, po. Sí, por eso son los osomaki. Osomaki. Esa mierda. Muy pesa. Me carga, me carga. A mí me gusta, pero claro, no va a pedir así 80 de esas weas, po. El sashimi es el que viene como un rectangulito de arroz y una pieza de... No, ese es un nigiri. Un nigiri. Ah, esa wea me gusta. El sashimi es como un pedazo de pescado así. Crudo, nada más. Me gusta así como el arroz y el salmón o el camarón. Esos son bacanes. Y con camarón crudo son pulentes, wea. Sí, que son como esos camarones como abiertos. Sí, ese es pulento porque es crujiente la wea hace. Es muy rico. Sí, ¿verdad que a vos no te gustan esas weas? No, es que a mí no me gustan los mariscos. Me carga. ¿Vos morirías ahí en Japón si fueras ahí? Sí, po. Que harías para la cara. McDonald's no más. Además, los guanes todos tienen las tulas chicas. No. Peor todavía. Peor todavía. Dos tulas, po. No, claro. Es que dos que pongan las tulas así, una para el frente. Las dos. Para que hagan una. Claro. Una así promedio. Por no brígido. Una chile. Una chilena. Una tula chile. Dos tulas chicas. Y paraspo. Así, claro. Y así como llegáis. Ni siquiera el promedio. Claro. Dos de los chicos. ¿Cuál es el promedio de las tulas en Chile? Yo una vez vi una weá en Instagram que los locos decían así como que ¿Cuál es el tamaño de las tulas? Los locos así como que ponían un plátano y lo cortaban. Decían, este es el tamaño de un promedio. Como varias frutas así como por países parece que era. Sí, po. No hay una de misa, bueno. Más grande. Es verdad. Soy el amo y señor de la tula. No sabes a weá. Porque me gusta el... Yo creo que le voy a preguntar a los culiados más gays del mundo. Esos culiados que andan vestidos de mariposa así en las marchas. Ni ellos saben culiados. Y este weá sabe que weá vamos a estar. Soy un weá. Eso se llama ser un weá letrado, hermano. Eso es tener conocimiento. Tener conocimiento en el pene. Es que te guste algo, po. Y mejor te pregunto a vos, ¿cuál es el país donde tienen las tulas más grandes? Creo que Ecuador. 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 Pero son tan feos los culiados. O Venezuela. Uno de esos dos. 17.5 si no me equivoco. Ah, pero el promedio más grande. El promedio, claro. ¡Qué weá! Ahí está que acaba la risa de todos los controles. 17.6, pero Ecuador. 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 O sea que el delfín tiene la media corneta. Tiene la media corneta. No juzguen. No juzguen. No juzguen. No hay el libro por la tapa. No juzguen en el voltón. Por eso los dios así como... Igual que las colombianas son como todas culonas, pero son feas. Son feas. Es lo mismo. Sí. Viste, el diosito sabe lo que está haciendo. Sí, de hecho, yo sabéis que pensé que los americanos, los gringos tenían la tula más grande, pero no. De hecho, tienen como la tula promedio. Pero, ¿y qué será lo que incide en el tamaño de la tula, culiado? Así como que hay un país donde los buenos son más tulas que otros. Estaba cachando un podcast, culiado, y un loco le preguntaba a las minas por así como siempre quieren poner estas opiniones como pillar a las minas, ¿cachai? Así como, ya. Por ejemplo, le preguntaba a las minas, ¿por qué ustedes pueden igual como imaginarse que un loco lo tiene grande? Por las facciones, así locos como de caras cuadradas. O por las manos, de repente. De cara así como cuadrada y mandíbula también cuadrada. Claro, porque son las facciones como de... ¿Cómo se llama? No, pero son las facciones que uno asimila como con los hombres, po. Sí, cuando veis los monos... Sí, po, los enemigos, el superhéroe, el superhéroe. Como masculinos. Y se supone que también tiene que ver con... Hay un componente como psicológico. Se entiende como que la mujer ve que un hueón con la mandíbula cuadrada es como un culo más agresivo. Y por ende es más tulón. Es más proveedor. Y te puede defender. Claro. Claro, pero el podcast le decía a esa hueá. ¿Por qué ustedes pueden decir a esa hueá? Como que pueden intuir, digamos, que un hueón con esas facciones va a tener la duda más grande. Pero ¿por qué yo como hombre puedo verla a ustedes decir así como ¿quién tiene el sapo más apretado? Claro, no, no, imposible. Por tu referencia y me daban a ver como un demonio. Claro, sí, los demás... Algo que hayan, pues. Sí, porque esas son las hueás sociales que no... ¿Pero cómo podían intuir eso también? Como hombre, imposible, por culo. Así como decir... No, así como quien está más apretadita. Imposible. Apretadita. Puede ser como... Podéis ver una... Quien es más rajona. Falta que hagan un estudio. Terrible piola y la hueá está entera suelta. Claro. Como gavete. ¿Y en qué se basa? ¿Por qué se suelta? No sé. Ahí no sabe elástico. ¿Por la guagua y el cacho, no? No, sí, supongo. Ahí no cacho. Ahí quedó palpico. No tiene idea. ¿Por qué se suelta la... ¿Qué es una vagina? La cosa, la creste gallo. No sé, la otra vez... La creste gallo. ¿Qué es esa hueá? La creste gallo, el conchetino. Una vez le escuché a un viejo culiado decir eso. La creste gallo. Decía así como... ¿Cómo tendrá la creste gallo? La hueá de rasca. La hueá de rasca. El viejo culiado indivino. Pero ese culiado lo dijo y era como el viejo machista de Riel. La otra vez escuché a una hueá re buena cuando hacía un silencio incómodo. Nació un maricón. Nunca la había escuchado. Ah, yo sí. Bueno, nunca la había escuchado. Una era murió una puta. Ese lo había escuchado. Cuando de repente así como que hay un silencio... Como que todos se iban callados. Claro, como que estáis hablando de lo mejor y todos quedan piolados. Sí. Oh, se murió una puta. O pasó un angelito también dicen eso. Claro, no. Pero se murió una puta lo había escuchado. Pasó la uva. Pero nunca había escuchado. Claro, pero nunca había escuchado. Nació un maricón. Nació un maricón. Es muy bueno. Oye, hablando de maricones, ¿fue la marcha? ¿Verdad? El mes pasado fue esa hueá de esos conchetumare. No, pues junto de esos fletos recunchetumare. ¿Vos fuiste? No, porque tenía frío. La dura. Sí, güey, ahí andan como empelotados. Es que andan tan empelotados. Ah, ¿tenéis que andar empelotados? O sea, igual... No, no tenéis que. No, no es la idea. Pero puta, casi todo el mundo va a ser como más desinibido. Va como caracterizado. Exacto. Van como, no sé, con botas y hueá. Ya, ya. O no sé. Oye, y ya no se están metiendo marca en la hueá. ¿Te acuerdas cuando fundaron a Larry Levy? Que el culiao estaba en un carro como de Absolute Vodka en la marcha. Mira, yo gacho quedé con todo en la pilla. Y sale el culiao así. Sale así. Como si fuera todo cola. Y reclamaron caleta esa hueá. Porque típico de las marcas empiezan como con esta hueá del arco iris. Empiezan a tirar publicidad. Sí, güey. Porque va a estar presente en un lado donde... Y nosotros los apoyamos. Donde no hay mercado. Y para quién, si el mercado, pues igual que la Navidad y que... Es lo mismo, sí. Y de las madres, los padres y de las madres de nuevo. Igual si te ponías a regalar dos canas, te vas a decir que no. Más un maricón que le gusta calentar el copete. Sí, güey. Quien entero alcohólico. Salud. ¿En serio? Parece que hubiese bueno una vez en una marcha que ahora que vos decís. Pero fue hace rato. Hace rato. O sea, el Ariel Levy está en un carro como de Absolute. ¿Cachai? Y, güey, me acuerdo que todos se la echaron con esa hueá. Porque por último hubiese sido un loco que es gay de raro. El Jordi Castell. Bueno, no sé. Una hueá. Claro. Pero Ariel Levy, que igual le habrán dicho como hoy estamos. Porque, bueno, así fuimos la marca. Oye, tenemos esta campaña. ¿Qué tal si venís para acá y te subís? Buenas, güey. Sí, porque aparte que a lo mejor era un personaje como que estaba conocido en ese tiempo. Es que no fue hace tanto tampoco. Y ese culiao se fue. Ese güey está viviendo como en Miami. Ahora es luchador, güey. Es como que lucha. Y creo que le va re bien en esa hueá. Sí, güey. Lucha en Miami. Pero es verdad esa hueá. Yo tengo entendido que el güey nace pero como lucha libre. No MMA ni nada de esas hueás donde de verdad pelean. Donde te sacan la chucha. Donde sacan la re chucha. No, la que es de real. Claro, la que es de real. Por eso te digo, esas hueás falsas culiadas. No, pues entiendo que él hace esas, como lucha libre. Esas hueás que son como teleseries. Porque el culiao es mexicana. Eso, que salen como con unos gorros culiados. Claro, se ponen una hueá. Lucha libre mexicana es la de lucha. ¿Viste? Ah, el culiao pasaba caca. Sí, güey. Es muy pasaba caca. ¿Cómo tiene la tula? La tiene como chica. No sé, güey. Qué sé yo, culiado. 14.5. Viste, es como esas mochas culiadas. Ah, y sale con la bandera representante de Chile. Sí, güey. Bueno, es MMA. Esas hueás donde de verdad se golpean y se sacan la verdadera chucha. ¿Qué está ahí? Igual. Pero a ver, Scorpio Sky. Ah, es el... A ver, adelántalo un poquito más a ver cómo pere. Ese le va a pegar. Oh, ese está más o menos, sí. El lucha culiadas. No había visto esta hueá, güey. No, yo tampoco. Yo sabía que este güey andaba en eso. Ay, la hueá mala. Pero sí, son esas hueás mulas, ¿cachai? Bueno, ahí... Ay, el otro sí. No. ¿Viste? Se puso así, güey. Ya, tírame nomás al piso. Aquí, en esta parte yo me caigo. Uno, dos, tres. Ahora. Sí. Ya, sácalo nomás para tirar cobre. Mira el codazo culiado de perro. Mira ese combo. No, güey. Pero es que por eso es como la hueá que uno veía de la roca. De la roca, sí, sí, me acuerdo. Ya, pero esa hueá era... Cuando pegáis el combo también zapateo. Sí, además, sí, hacen así. Zapateo. No es la otra hueá que los culiadas está sangrando. A mí, yo me acuerdo que hubo un tiempo que... Que igual estaban todos rayados con esa mierda, ¿eh? La lucha libre, sí, igual lo veía. Yo tenía a los compañeros que se tiraban al suelo. No, pero yo veía eso cuando estaba la roca. Cuando... Yo lo veía, pero tampoco era así como que nunca me... No, yo nunca fui fanático tampoco, pero sí lo veía. No, no, yo no, pero... Hay que entrarse porque hay que ir a ver a esta hueá. Parece que lo daban los domingos. Pero en el colegio, yo estaba en el colegio. Yo también iba como el séptimo. Bueno, yo tenía compañeros que hacían esa hueá en la sala, así como se tiraban en el piso, po, hueón. No, y se tiraban de eso. Claro, sí, po. ¿Me acuerdo de esa hueá? Sí, o la hueá para el pico. Yo me acuerdo que una vez, ahí en el euro, había así, en el primer piso apenas entraba y había una hueá de lucha libre. Y me acuerdo que de repente los colegios ponían una hueá y habían caletes hueones mirándolas así, pero hueones viejos, po, no, cabrón, chicos. Y me acuerdo que un compañero mío en séptimo básico, el Alan, andaba juntando plata para comprarse el Summer Slam, que era así como un VHS de una hueá, porque en la tele daban como una hueá más atrasada, po, ¿cachai? Y ahí llegaban después, po, donde salían las, ¡Tanga, no, Carlitos! Y yo ahí lo veía, pero claro, después nunca más lo vivo. Yo lo vi cuando era WWF. Yo eso también. ¿Y por qué después cambió el nombre? Porque es la hueá del World Wildlife Foundation, una hueá de animales, un logo como de un panda. Entonces después lo tienen que cambiar por WWF nomás. E, verdad, sí, ahí hay razón. Y ahí cagó. No, y ahí cagó, yo me acuerdo, porque ahí salía la loca. No, pero todavía la... Triple H. Triple H. Enrique Chichi. Enrique Chichi. Enrique Chichi. Enrique Chichi. Enrique Chichi. Ahora todos culiados, esos culiados son actores. Sí, po. La Roca, ché, es terrible famosa ese culiado. O sea, sí, po, pero los demás no, po. Sí, po, por ejemplo, tenía el Stone Cold también salió, el Triple H no. Me acuerdo que el Undertaker salía en películas como de terror. ¿Sí? No, no, el Undertaker. No, no, el Undertaker. ¿Quién era? ¿De terror? Había una hueá donde era como un slasher. El Michael Cina también sale, po. Sí, John Cina. John Cina, perdón. No, el, ¿cómo se llama? Había una hueá que era como un slasher y no sé si era como el Undertaker. ¿Cómo se llama el culiado? Tenía una máscara roja que levantaba los culiados así. El Undertaker. El Kane también. ¿Pero no era como el mismo Gwen? No, eran diferentes. Recuerdo que hubo un slasher una vez que era ese culiado sin máscara. ¿Cachai? Que era él como el malo. No me acuerdo. Puede ser. Slasher de Kane. Claro. Con el slasher... No estoy escuchando el teclado, ¿no? No, no, no. Estás dormido hoy día. No, es que estás rizando el teléfono. Está así, es que estás viendo los promedios de las tulas. Está viendo la verdad. Oye, la gente está pidiendo por ti, Don Cun. Está viendo. Sí, que le pasen un micrófono. Es un comentario que le pasemos un micrófono. Debería tener un micrófono para poder hacer esos aportes. Sí, po. Oye, si es de culiado, ¿no? Oye, de hecho, hace poquito, volviendo a la hueá de la lucha libre, en esa Blade Runner 2049, ¿qué llama? Sale el Batista, po. ¿Verdad? El Batista salió en caleta. El Batista salió en caleta, po. Como acá en el cuello. Con Cheto Mare. Y sale en Guardián de la Galaxia, po, weón. Ya. Ah, ya, sí, po. Verdad, verdad, verdad. Guardián de la Galaxia, Batista. Ya. Yo, por ejemplo, cuando estaba ese culiado del Batista, yo ya no lo veía. Ya, mira, según yo, ese hueón, ese culiado salió en una slasher. Ah, ¿cachaste listo a los dos, po, weón? Sí, culiado choro. ¿Qué viejo? ¿Otro te estás confundiendo, culiado, con una película? Con la masacre en Texas, culiado. No, sé que era un slasher, pero no sé si era este guapo. ¿Cachai? Pero estoy seguro que... Igual. Igual cayó raro. Igual está buena. Igual cayó raro. Cayó raro, culiado. Habían unos buenos que hacían unas acrobacias bacanas, weón. Sí, pero por eso te digo, esa hueá estaba como... Era mejor. Era más chobo. Igual tú sabías que era mula, pero era más chobo. Yo me acuerdo que lo veía esa hueá. Era como entretenido. Había una hueá... Se llamaban los Hardy. Los Hardy Boys. Me acuerdo esos culiados. Los Hardy y esos culiados hacían unas acrobacias pulentas, weón. Ya. Sí. Y esta hueá es como mexicana, po, weón. Esta hueá viene como de México City. O sea, era el Kane y la película se llama Cino Evil. ¿Cómo se llama? Cino Evil, esa hueá. Cino Evil. Ah, si lo ha hecho esa hueá, el nombre de la película. No, chabas. Eres con Chico Mare. ¿Y te acordáis que el Triple H salía en Blade? Sí, eso te estaba diciendo. En la Blade 3. Triple H salía en una película, sí me acuerdo de esa hueá. Sí. Viste que estaba pelado el culiado, no me acordaba de esa hueá. Pero era como él, él como el malo. ¿Cachai? Ya. Vamos a sacar a esa hueá, porque culiado, nos van a tirar también este video, puede ser inadecuado para hacer esto. Puede ser inadecuado. Menos mal, está OneXBet con nosotros, pero bueno, gracias OneXBet. No podemos monetizar ni una esta hueá. Porque así la concha. Ya vale. Tópalo yo. Oye, ¿vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa mejor. Y volvemos con más. Dos Hombres y Medios. Y estamos de vuelta acá en Dos Hombres y Medios. Y queremos recordarle también que acá en Central Gamer ustedes pueden encontrar todo, absolutamente todo lo que ustedes puedan necesitar para su tarro. Quiere armarse un tarro para empezar nomás, para trabajar, para jugar, no sé, el Street Fighter 6 que está entero bueno, lo puede hacer aquí mismo. Comprar teclado, mouse, cualquier tipo de periférico en María Luisa Santander 565 Providencia. Venga pa' acá nomás, hable con los expertos con dos controles. Él nos va a ayudar a armar su tarrito. ¿Quieres conocer a Dosco? Venga pa' acá, po. Venga a conocerlo. Aquí lo encuentra. ¿Y qué tenemos acá? Oye, tenemos... Refrigeración, ¿no? Mira, qué bonito. Mira, mira ese modelo. Tenemos un refrigerador. Sí. ¿Cómo se llaman estos en Africans? Me van. Claro. Cabro, para que sepan, refrigeración líquida, yo la mía tengo, ya no me suena nunca mal ventilador culiado de la hueá. Tengo andando el Street Fighter y estoy renderizando un video y además estoy subiendo una hueá. Compártelo. Flor, nada. Está así, piola. Esperando que salga alguna mocha de algún malo culiado que sabe puro agarrar con el chatumare. Ah, qué rayas esa hueá. Qué rayas, hueón. Me carga. O cuando empiezan a como puro tirar bolitas. Maricones, culiados. Maricones malditos. Pero bueno, aquí tienen de todo. Así que vengan nomás. Mariluisa Santander 565. Providencia. Los puede atender. Don Controle. Y van a encontrar de todo. Y muchos más. Muchos más. Yo ya tengo uno. Así que guaja. Así que guaja, guaja. Uy, está pesado. Yo no tengo. ¿Vos tenés PC, tarro, loncho? No, Apple. Yo tengo un laptop. Un Apple. Ah, un Apple. Un Apple. Un Apple. Tengo un Apple. Un Apple. Tengo un Apple. Un Apple. Claro, sale un indio que le va a mordir. Está bonito. Así que vengan a ser Trancamer, Carlos. Oye, estaba jugando esa hueá de Street Fighter 6. La verdad es que lo estábamos hablando acá la otra vez. Así que lo compré. Y dije, lo voy a probar. Soy más malo que el Pico 6. ¿Y cuándo me vas a invitar a jugar? Cuando crees, pues, Juan. Puta el maricón. Oye, ¿cuándo vamos a jugar? Nosotros tenemos que jugar. Juguemos una hueá de pelea. Estamos abandonados. Sí, Juan, esa hueá está buena, pero igual lleva algo Pico 6. Pero no importa. Arranqué ahí en la hueá y yo soy así como hierro. Porque está como aprendiz y creo que después viene hierro. ¿Sabes? Porque suponte, no sé, el RAF, otros culianos están en oro. Los culianos son terribles. Bueno, culianos. Como con un puro botón y una dirección. Ah, pues la genialidad es como hacer combinaciones. Sí, y que te salga, ¿cachai? Pero esta hueá, claro. No, porque de repente sí, pues culiamos y la... ¿Qué me salió? Entonces esta hueá dice como, entrena esta mierda primero y después vais como... Porque puta, yo sé hacer como la U, las diagonales culiadas de los shurukens. Para el shurukens. Pero estas mierdas tienen unas hueás que son como bolas, Juan. Unas bolas culiadas, una media bola para atrás. Ah, ya. Yo miraba las flechas así como, ¿qué hueá es esta mierda culiada? Sí, entonces ya hay una mierda que es como para entrenamiento que te muestran así como las combinaciones, como las normas que existen ya. Ya, sí. Eso es cuando está como en básico, intermedio y avanzado. Y yo, puta, voy como en el décimo del intermedio. Es una hueá de peludo. ¿Y qué hueá tiene como de poderes? Aparte de todas esas hueás de bolitas. Puta, las mismas hueás, pues. O sea, que depende del monólogo. Pero él sale y le da como la hueá y le empiezas a pegar la chucha. Sí, pues también. Como combinaciones de golpes, por ejemplo. Sí, por supuesto. Igual que en las otras hueás, pues. ¿Y qué monos culiados salen vacíos? Puta, los típicos del Street Fighter y unos culiados que yo no cachaba, Juan. ¿Sale Gouki? No, aún no. Se supone que lo van a tirar del DLC. Ah, ya. De la Kuma. ¿Va a ser la Kuma Gouki? Sí, Gouki, sí. Se supone que aún no está. ¿Es el mono que más me gusta? Ese era pulento, Juan. Porque ese podía ser una patá como en diagonal y puede tirar bola en diagonal también. Ah, buena. Y puede tirar un poder en diagonal. Ah, entonces esa hueá de la van a tirar. Ese era pulento. Entiendo que la van a tirar para el DLC. Porque igual son pocos monos. Serán como doce, creo yo, diez. ¿Está la Kami? Está la Kami. Esa estoy ocupando yo. Está la Kami. Ah, la verdad que estábamos hablando de las tres. De esa hueá, ¿sabes verdad? Sí, pues. Entonces está la Kami, la Chun-Li, el Ryo, el Ken. Está, puta, los típicos. La Sakura no está. ¿No está la Sakura? No. Pero como te digo, yo creo que todos estos culiados después sacan DLC más bonos. Ah, ya. Van sacando más bonos. Para que paguen más, Juan. Claro, exacto. Y cara la hueá culiado. Sí, como lo extra. ¿50 lucas? Conche tú. ¿Y esa hueá que compráis, como que lo bajáis? Claro, lo compré para Steam, porque como tengo la Steam Deck, lo puedo jugar portátil. Ya sabes, así en la camita. Ah, lo mostraste a esa hueá, ¿no? Sí, chicas, ¿sabes? Entonces igual es bacán. ¿Juega con ficha? No, no juega ni una hueá. Sí, pero puta, claro, la idea de esta hueá, creo yo, es como que lo juguéis con un stick, Juan. Con una hueá así, con una palanquita. En el control igual es peludo, Juan. Ah, con Chetumare, con una palanquita. Sí, porque además... No, porque esa es la idea. A mí esos juegos culiados de pelea me gustan con palanquita. Claro, porque además los así cagás, los análogos, Juan. Porque hay unas cagás que son unas hueás... Unas combinaciones muy víctimas. Los movís más que las chuchas y los telopitiás, Juan. Entonces creo que esa hueá, la idea es como jugarlo con palanquita. Ojalá. Con palanquita. Pero claro, los culiados, los más bacanes del mundo, juegan con esas hueás. Tienen como las de ellos mismos, así personalizadas. Sí, una propia. Llevan a los torneos. Ah, sí, cachado una vez. Ahora hay un torneo de Street Fighter 6, Juan. El premio es un millón de dólares. ¡No! Te lo juro, culiados. Es un millón de dólares. ¿Y dónde? La otra vez lo vi. Es un negro culiado. Hay un negro culiado y un chino que son como los hueones más culentos de... Te creo. Te creo el chino. Pero la otra vez vi como unas mochas, porque me sale donde el juego aparece, me sale en YouTube, pues de repente así como, aprende a usar este mono culiado. En tres minutos. Ah, ya. Y salieron unas peleas de estos culiados, así como los top, y son otra hueá. Es como que se puede hacer esa hueá. Sí, pues ahí te das cuenta como, oh, soy un malo re culiado. Así es algo, pero cualete pico. Una vez yo creía que era un juego de culiado, un culiado así como YouTuber, no me acuerdo el nombre de culiado, y el culiado era entero capo, así que sacó la chucha. Es que ese culiado pasa toda la noche. Es que ese culiado pasa toda la noche, Julio. ¿Sabés lo que pasa? Y creo que esa hueá nos pasó un poquito a todos, porque también vos así, en el barrio ya nos faltaba que eras el más pulento para una hueá. Pero cuando lo abrís así como, lo abrís como al mundo entero, te das cuenta que valís puro pico. Puro pico. Porque claro, tú vayas a jugar por entretención, estos culiados juegan así como para ser pulentos. Bueno, claro. No, y cachai que estos culiados... Oye, el Rigo está entero aguatonado. No, ese es Ken, Juan. Perdón, Ken. Disculpa, disculpa. Viste, están con los agarres, me cargas a esa hueá. Ya, y la otra hueá, los impact son esos ataques culiados que así con el R1 como que tiráis una hueá entera. Ah, ya, pero igual... Claro. Pero el tema es que estos culiados son... Ya, por ejemplo, ahí arribita no es que tiene una C. Sí, sí, sí. Esos, Juan, están jugando con los controles clásicos, ¿cachai? Y lo que pasa con los controles clásicos es que tenís como más combinación de movimiento, porque con el moderno, como vos tenís un botón para hacer la hueá, perdís uno los golpes, po. En el clásico tenís golpe bajo, medio, alto. Claro. Y en los modernos no. Y además... Hay solamente un golpe. Claro. Y además, si jugáis con los modernos, quitáis un 20% menos, güey. Igual influye a la hueá. Porque es más fácil, po. Es considerablemente más fácil. Es como cuando jugáis manual o automático en estas hueás de... Ya, pero tampoco son tan como capos los culiados, o sea... Es lo que es chill que le estás sacando. De que me saquen la chucha. No, pero es que se ve así, po, guau. Pero es porque los dos culiados son buenos. Son buenos, claro. Pero ese tipo... Pero todas esas mismas cagadas, esas hueás verdes... Lo que sí, cachai... Ahí está en poder. Cachai. Cachai, 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 cachai. Pero lo cubrió, cachai, ¿cachai? Va a pasar la zorra. Mira, voy. Pa, pa, guau. Y lo tiene mal ritmo. Ya, va a pasar la combinación culiados. O sea, es lo que cachai, que algunas hueás como que no le pegáis, culiados. Sí, po. Mira, esa hueá verde que hizo el culiado y yo todavía no lo sé hacer es cuando canceláis como un dash. Ah, ya. Cachai, pero no cacho cómo hacerlo. Ah, igual le salen pajaritos. Igual le salen pajaritos, bueno. Sí. Ahí son poderes. Ahí son poderes. Yo que soy re malo... Mira, está bueno ese. Oh, se la tiene ya casi ready. Cachai. Yo que soy re malo lo paso re bien, culiados. Ya, ¿cachai? Y eso jugáis en línea. Claro, es que tenís la rankeada, entonces el rankeado como que te pone con un culiado igual de pésimo que vos. Cuando empieza, cuando empieza el juego te dice, ya, ¿cómo soy? Y está así como falco puro pico. ¿Estás entrenando con un millón de dólares? No, está igual. ¿Y dónde va a ser esa hueá? ¿Como en línea igual? No, en ese tipo de hueás como que va a ir a un lado, compra y entra y toda la hueá. Me imagino, no sé. En Japón. No, debe ser como en Los Ángeles. En la muerte de China. Debe ser como en Los Ángeles una hueá así. La hueá muy larga ringa. Pero sí, porque piensa que estos culiados saben jugar con todos los monos, ¿cachai? Han peleado con todos los culiados, entonces... Y esa es la premisa también, porque tenés que aprender con todos los monos culiados, no con uno nomás. ¿Sabés lo que pasa? Que de repente, por ejemplo, hay un mono culiado que es más peludo de matar con el que tú usáis. Exacto. Entonces tenés que saber cuál es la debilidad del mono culiado. Con cuál es más bacán para ganarle. Claro, ¿cachai? Esa es la hueá. Pero claro, es re peludo, Juan. Tenés que darle mucho tiempo a este tipo de hueás, creo yo. Puta, me dieron un gano de jugarlo. Oye, Juan, muy entretejo. Hablando de batallas, ¿qué fue la hueá que nos subieron caletas de hueás de unas peleas culiadas? ¿No entendí? Ah, la hueá de la velada. Esa hueá de Levi. Sí. Que nos pusieron caletas de hueás. Esa es la hueá donde peleó el... El loncho contra el César. Ah, ya, espérate, ya. Donde peleó Germán. Espérate, esto es. ¿La misma hueá? No, sí, sí, claro. Noche de combos. ¿Qué es esa hueá? Ya, yo te cuento. Entonces, este culiado... Cuéntame, cuéntame. Los gringos culiados tienen una hueá que es el Creator Clash. Que los culiados se agarran así como a youtuber culiado o lo que sea. Les pagan como 20 mil dólares a cada uno. Y los culiados se ponen a entrenar como por nueve meses boxeo. ¿En serio? Y se agarran a combos, a ver, ¿qué va, qué va? Pero toda esa plata se va a caridad, ¿cachai? Ah, no me gustó. ¿Cómo va, weá? Sí, yo no me gustó, yo quiero toda la plata para mí. Ya, ese es el Creator Clash. No, pero te pagan igual los 20 mil dólares. Pero esa que igual tenés que después viajar a la hueá y tenés que entrenar nueve meses con un culiado, ¿no? Te va a cobrar barato. Pero macán, pues, weá, en hacerme máquinas y... Ya. Después está este guón de Levi, que es un culiado español, streamer. Ya, y ese culiado hace una hueá que se llama... Ese es un guatón. Sí. Ese es un guatón. Que se llama La Velada, ¿cachai? Y ese culiado hace también una vez al año, se agarran a boxeo unos culiados también hueones así de Twitch. Ya, y ese evento culiado es como el más brígido de Twitch así del año. No tenía idea. Suponte el de ahora, lo estaban viendo tres millones y medio de personas, ¿cachai? Conectados. Calieta. De hecho, decían que los servidores culiados de Twitch como que nos daban pa' más. Y por eso contaron como tres millones y medio, pero deben haber sido más incluso. Nos daban abasto. ¿Cachai? Ya, más gente que la concha de tu madre. Entonces, eso tiene esta hueá. Y ahora el delantero quiere hacer la misma hueá acá. Ah, acá en Chile. Y se llama Noche de Gombos, claro. Sí, pues Noche de Gombos dice. El 2024 en febrero dice. Claro. Noche de Gombos, ¿quién será el que se agarra a Gombos? Comenten sus predictores. Y me ponen, el loncho versus el no te crees. Ese estaría bueno. Ese sería una buena moda. ¿Sabés qué? Me llegaron caletas de hueá y yo no entendía qué hueá. Y de repente estaba trabajando. Al tuyo privado, ¿cierto? Sí, por mí o personal, pues bueno. Después, una hueá entre nosotros tres, no sé. Sí, pues es que... Mira, el crítico al culé ese versus Antonio Larraín. No, me saca la concha de tu madre. Sí o no, me muele. Te pega un guatazo. ¡Papá! Su tetazo. Es onda. ¡Papá! Es onda. ¡Uh, uh, 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 uh! Se le da pesado. Sí, pues entonces eso es. Bailita versus Fabricio. Y al Germán culéado le pegaron. Eso es lo que ha hecho. Pero, ¿en serio? Ya, pues está el Germán Garmendia con un culéado que se llama Coscu. Ese culéado no lo gancho. Y ahí esa mocha, yo la vi, duró como 10 minutos. Porque, guau, en el culéado al final... Guau, ponla. Le ponen así como... Al final... Le ponen como... Ya, ve la mejor. Ya, dale. Pero así como cuando está terminando. Es que igual es chistosa, guau. Porque... ¿En principio? Porque Germán va al tentando. Sí, pues ya, claro. Ponla al principio. A ver. Pero no pongáis la presentación. Salen con unos cumas culéados así cantando. En la weá, terrible cringe. ¿Y eso dónde fue? En España, entiendo. Ya. ¿Y cuál es el Germán, el blanco culéado? No, el de amarillo. Sí. Ya, fue el de blanco. El de dorado. Los dos son de blanco. No, me refiero al cuerpo de... Dorado. Ah, pero igual le pegó fuerte. Sí, pues es que partió bien, mi compadre. Pero parece que el culéado como que se emocionó mucho. Dejo, ah, voy ganando. Dejo, voy ganando. Le saco la chucha hasta argentino culéado. ¿Cachai? Ya, pero ahí adelántalo. Porque esta weá estoy seguro que nos va a tirar copyright culéado. Y si la weá queda arriba, da lo mismo, pero no quiero que lo bajen. Después vamos a tener que borrar esta parte y la gente va a estar así. ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pachó? Sí, bo. Pero claro, es que... Es que te cansáis, bobo. No, es que te cansáis. Más que la chucha. Y además piensa que no soy un boxeador profesional. Un boxeador tiene años y años. Mira, dos, cachas. Y aparte que un combo culéado en el hocico que hay un loco. Esos guantes culéados, una vez me pegó un primo mío que tenía. Me pegó con unos guantes culéados así y te aturden culéados. Mira, aquí queda, mira. Creo que acá le ponen como 6 guan. Ya, pero igual el loco es más chico que él. Es como más flaquito. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí cagó. Y el otro vino así como, amigo, ¿estáis bien? Seba. No, pero es que odio vos con un combo en los hocicos que hay para la cagada. Porque hay súper agüedonados. Aunque tengáis esa mierda negra, culéados. Ya, pero la guay igual es como con categoría de peso. No, no, no. Como que los... Entiendo que los igualan así como que ellos ven como ya este culéado anda por ahí más o menos. O sea, te puede salir un culéado para el pico de Brígido. Que estés más o menos. Es que te toquen con ese culéado que realmente pelea. ¿Cómo se llama ese guay? Con como un rubio culéado. El Jake Paul. Ese culéado que pelea de verdad. Ese guay de verdad es un divinso guay. ¿En serio? Sí, es que igual... Oye, no, cachaba esta hueva nada. El día de luego me empecé a cachar. Sí, pero cachai. Y ahora quieren hacer lo mismo acá en Chile. Ya. Cachai. Y por eso te estaban etiquetando en esa hueva. Ay, que me dio risa la hueva. Ay, no estoy crazy. ¡Vamos! Pero no va a ser 20 mil dólares. No, y así. Así. Lucho versus no estoy crazy. Y así. Pero cuando te pondría a entrenar así meses. ¡Ya, ya, ya, ya! Tirando el pelo. ¡Estúpida! ¡Tata weona! Te odio. Se chupan los penes. Se agarra la tura así. Sí. Va a ser batalla como de baile. Como de... De American Pie. O de que se haya contado primero. De la disco de American Pie. ¿Quién tiene el hoyo más grande, amiga? Así como la hueá de South Park. La batalla de Steve. No, no. Sí, de la piña. ¿Quién se mete a la piña? No, y se mete a la party hilton. A la party hilton mismo. La batalla de Stifler con el otro hueón. Esa hueá hace. A tu pregunta, sí, lo haría. Me encantaría. Sí, pero tenés que entrenar caleta. Pacán, po, weón. Encuentro que fileta esa hueá. Pero este igual entrena. No, pero llevar a una hueá así y decir que, Juan, tenés que entrenar, no sé, po. Por un fin. Seis meses, por un fin. Igual lo encuentro pulento. Y que hay todo fibroso así. Sí, po. Pero igual es sufrido, po, weón. Es sufrido. Pero uno imagina... La disciplina culiada es pajera, weón. No lo podías hacer, po. No, pues espérate, po. Pero que te den una hueá así. ¿Por qué no lo podías hacer, cachai? No, de mapo. Destinar tu tiempo de vida cuando haces pura mierda culiada. No, de mapo. Una hueá bacán. Pero lo harías como para el show. No sé, como para ir y como ya. Y se te pegan. Y me pegan, po. Ya, pero igual se ponen esos protectores por la cabeza. No, de mapo, weón. Y murió el lucho. Además que con tres compas de culiado no le vayas a matar la... Por ejemplo, uno de estos culiados puso un corneto y se dislocó el culiado, weón. No, le iba a hacer tiro. Sí, culiado. Bueno, empezó la pelea, el loco le puso un combo y se fue. Se perdió. O sea, es que encuentro bacán los boxeadores culiados así cuando esquivan combos, weón. Sí, los profesionales, po, weón. Yo encuentro como fome el boxeo, weón. Así verlo, po. Puta, es peludo. Igual cuando ve esa hueá de Million Dollar Baby, es verdad, porque los culiados se mueven como de manera diferente, weón. Sí, po, totalmente. Sí. Pero no sé, yo encuentro que ver, supongo que esas hueás como el MMA, esas hueás encuentro que son más entretes de ver. Sí, son bacán. Lo que pasa es que las últimas peleadas de boxeo han estado a penca, po, weón. Ya. Han sido como para... ¿Cómo se llamaba ese weón que ganó calés de plata? El Mayweather. El Mayweather y el Manny Pacquiao. El Mayweather y el Manny Pacquiao. Y no pasó ni una weá. No pasó ni una weá. Ya. Pero me da risa cuando se van a presentar. Me da risa cuando se van a presentar y se los ponen aquí. Claro. Y el culiado baila y así como... No, pero... Esa weá... Esa weá... Yo quiero hacer esa weá, pero... Es verdad, pero hay unos weones que hacen esa weá y después se quieren matar, po, weón. No, pues es como para puro desconcentrar, culiado, po, weón. La UFC, la UFC, bacán, po, weón. Sí, po. Es que ahí sangran los culiados a esa weá y brígida. Esa weá y brígida porque no es puro combo, po, lo loco. No, pues eso es como todo vale, po. Es como para... Esa weá es como para puro, po. Los weones se agarran en el suelo y como que tú caché, el culiado que vayas perdiendo, está todo cansado. Sí, po, weón. Porque lo han zamarreado para todos lados, po, weón. No, y patada con la ceja culiada. Que aquí un corte, le ponen como una cremita. Hay un culiado terrible, guatón, po, en la UFC. Nunca lo he visto. No, weón, no. Weón, más guatón. Ya. Más guatón, así con guata, así una guata de culiado para adelante. Y luego le pegan y le pegan combo y no aguanta el culiado a todos. Claro, pero... Igual es bueno para pegar igual. Sí, po. O, pero es que te peguen un culiado así con chetumare. Ya, pero tú no harías esa weá. Vos veías así como que le pegan... No, no, es que me dé julepe. Lo que pasa es que no harías esa weá como para un show culiado. Así como si ahí me diera como, weón, me encanta el Vox y me encantaría aprender de más. Pero así como para hacer un show, sí, no, weón. Es que yo pienso como que si te dan a disciplinar y a hacer una weá terrible, brígida, como cambiar tu cuerpo, encuentro que sería bacán. Claro, pero el tema... Pero, por ejemplo, vos no lo harías así porque sí, no más, po. Lo harías por plata. ¿Cachai? Claro. Lo harías por plata. Por plata, ¿cachai? Por eso. Cagando, si no lo habrías hecho ya, pues, weón. A eso voy. Me vendría a pelear. A eso voy. ¿Y si perdís después de esos nueve meses? No importa, me van a pagar igual. Bueno, Germán Culiado todavía hace weá, ¿cierto? Sí. Vi en México, sí. Entiendo que hace como weá de juego, no más, sí. Entiendo, no sé, weón. Germán, weón. Pero ese weón tiene caleta de plata ahora. Sí, muy weón. Es como un culiado. Sí, por supuesto. Ese culiado le ha ido terriblemente bien. Ese perro culiado. Ese perro culiado. El culiado así envidioso. Ahora no puedo hablar del culiado así. No, no, para nada. No puedo hablar. Qué obra apléjico. Oye, me fue súper bien en la... Qué obra apléjico. Hola, soy Germán. Me fue súper bien en la pelea. Claro. No, pero en realidad esa weá como que perdiste tampoco es como ya. Nadie esperaba así como, oh, el culiado penca. Bueno, pero igual te pegaron, po. Claro. Ah, vos te deberías a esa weá así como que perder. Como que hay para el culiado, culeado, así mal. Igual te pegaron, po. Sí, mo. Y me decían así como que estaban todos los culiados. No, es que eso, yo cacho, que eso te da pica, po. Eso, weón. Es como que perdí y tú así, todos los culiados, eh, ganaste. Y me decían así, era el culiado del argentino. Bueno, entonces después igual lo van a picar, po. O sea, como que igual te van a decir, weá así. Ah, te ha ganado un argentino culiado. No, le van a decir ahí mismo al Germán, porque seguramente le deben haber weállado también. Sí, po. No, pero lo que vos y yo es que no es como que sea de verdad un boxeador. Si el culiado pierde y lo weán, no creo que diga así, oh, weón, ya me tengo que ir de internet. Ah, sí. Y me weán porque perdí. Que el boxeador te ha quedado. Te pegan a cada rato, po, weón. Sí, po, weón. Una vez, vos viste, no sé si había una pelea de culiado del UFC como bien famosa. Que peleó un culiado mexicano que parece que ahora está preso, culiado. Chucha. Está preso, pero creo que una weá como que le abusaron la hija y el culiado se pidió un weón. Lo escuché como en un podcast, ¿no, caché? Lo sé como en un podcast de YouTube. Puta, que hay podcast ahora, weón. Sí, weón. Un culiado que se llama Caín Velásquez. Ese culiado peleó una vez con un weón, ese Brock Lesnar. Seguramente lo que aché es que era la lucha libre. Y ese Brock Lesnar, así como cuando empezaban las peleas, el weón como que iba con todo a ti. Así como empezaba, así como caballo. Tocaban así como, daban como el ok para pelear. Y el culiado era con todo. Así que, ah, te vas a sacar la chucha. Salió la maraca de culiado. Sí, se volvía loco y el mexicano culiado lo paró a combo al tiro y le sacó la chucha así. Son bacán. Esa weá yo no sé cómo no te gusta. Ese culiado, el Brock Lesnar. Ya, ese es bueno. ¿Caché? Que le sacaba la chucha a todo así como rápido. No, o sea, digo, esto es un entrete... O sea, veo así peleas, no. Pero esta weá siento que es más entreteca del boxeo. Yo no la veo, pero es como que sí lo he visto y como que lo he encontrado desde mí. Claro, sí, porque estas weá son brígidas. Son brígidos los culiados. Y no tienen nada, weán. Tienen un protector bucal y nada más. Sí, weán. Y quedan todos moretianos, todos palacornitos. No, y quedan para la caga. No, y cuando llegan al rincón así todos palpicos, todos molidos. Dale, amigo, si tú podías. Vamos, culiado, vamos. Estáis ganando, estáis ganando. Culeados sin dientes. Claro, todos molidos, todos machucados. Aquí se habrán piteado algún hueón en este tiempo, ¿no? Yo no cachaba nada. Así como peleando así. ¿Martín Rivas? Hoy no hay cachaba una... Hay femenina, pues, weón. Sí, pues también. Hay lucha femenina de esta weá. Y hay cachaba una weá que hacen en Bolivia, creo. Esa weá el Takana Cui Cui. Como que se pelean en la calle. Se pelean en la calle. Claro. Como un copete. Pero hacen, sí, como un evento y son osculeados vestidos como de cholo. O después en esa weá. Sí, sí, lo he cachado. Yo la vi. Como en un reportaje de... Aquí estamos en Bolivia y estoy como un weá. En Bolivia, sí. Y está como reportando la weá y se empiezan a sacar la concha. Se sacan la mierda como los copetes primero. No, sí, es peleando curado. Es como esa weá. Y es como una weá folclórica. Sí, po. Sí, el folclor del país. Agarraste a combos como la guerra de tomates. Claro. Agarrémoslo a combos. Agarrémoslo a combos cosido. Ahí está, tacanacuycuy. Tacanacuy. Tacanacuy, claro. Pero viste... Es como el riquichichi. Tacanacuycuy. Riquichichi. Sí. Y ahí se lo piteó. Ay, como... No, bueno, y hay una weá donde pelean... Oh, con juez. Y hay una weá donde pelean las minas con esos vestidos culiados. No, las minas. Las minas. Con el gorrito. Con el gorrito chico. Las baitocas. Pelean con esas weás de vestiditos culiados y todo. Y con la guagua atrás. Y el gorro chico. Y el gorro chico, sí. Se va despulento el gorro culiado. Les dan como cortos de copete. No sé si es como pisco. Yo creo que debe ser pisco. Oye, esos culiados son curados. Esos culiados son borrachos. Si nosotros... Oye, no. Hay una... Es Ecuador. No sé. Es Ecuador. El otro día escuché ese tema. ¿Qué le iba a decir? Esa weá de la pelea femenina, de la UFC. Una mina así como que la... Le dicen así como que... No, ¿cómo te fue? Viste, weón. Cacha. ¿Qué UFC? Tacanacuy. Y mire, está ahí. Hay como un boliviano así grabando. Cacha. Yo encuentro que las minas son más frígidas. Sí. Cacha, ellos están esperando su turno. Sí, pero ahora van ellas. Y el otro tenía un pájaro arriba. Esa es como joven, po', weón. Claro. Ay, esa cagó al tiro. Toma, maldita chola. Toma, chola. Toma, maldita chola. Tú te llevaste a mi hombre. Sí. Mis bebés. Mis bebés están bien. Está terrible colorada, weón. Sí, po', weón. Es que todos... Y el otro culiado cagaba la risa así, weón. Cagaba la risa así. Estaban como enojados. Qué chucha, con chucha. ¿Qué chucha? Hay unas tradiciones... ¿Hablemos de tradiciones culiadas raras? Tradiciones culiadas raras. Mira, hay una tradición también de que persiguen un queso. ¿Dónde es esa weá en Suiza? Persiguen un queso. Sí, como en un acantilado. Tiran un... Un queso redondo. Un queso redondo. Y empiezan a perseguirlo. Y se sacan la coche de tu weón. Nunca he escuchado. Mira, vale esa weá, donko. Es una tradición también. Nunca había escuchado hablar de esa weá, weón. ¿No estáis weando? Te lo juro. Y después pelean con el queso, ¿no? ¿Muy bien curto? Sí, no, no tenía ni idea, weón. No, después se hacen una marraquetita con queso derretido. Después aparece la vieja esa que dice... Oh, que... Un manjar, la que se hace el pan. ¿No hay cachosa, viejita? ¿Cuál? Una vieja como de sureña de chile, po. Y se hace como unos sándwiches y se hace así como... ¡Ah! Un manjar. Sí, la cacho. Y se hace así como... Tiene, tiene, tic-toc. Con hace unos pedazos de queso, po, culiado. Ya, sí sé cuál es. Sí, sí sé cuál es. Y le echas aquí... Queso con ají. Queso con ají, mira. Esta, weón, es... Cheese rolling. Copperhead. ¿Nunca he visto esta, weón? Nunca, weón. En la... Mira, mira. Y se sacan la rechucha. Y la idea es que el primero que llegue así como... A agarrar el queso. A agarrar el queso. Gana. Gana, ¿no? Ah, pero, weón. Ya, pero esa weón es como... Pero mira, rico, culiado. Sí, pues se sacan la superchucha, weón. Pero es una weón buena que se azota en la cabeza, weón. Pero es que por eso igual es peligroso, weón. Claro. Porque no te podís como tirar al sol y resbalarte nomás, weón. No, pues mira ese. Cacha ese, weón. ¡Oh, weón! ¡Oh! Nunca había visto esta, weón. Te lo juro que no. No tenía idea que esta, weón, culiado. Ya, pero su culiado, el de amarillo, igual fue pillo, weón. Sí, weón. Porque caché que se fue por la orilla. Se fue y como resbalándose, weón. Como que se tiró al piso y se deslizó, weón. Ah, de mina, sí. Ya, a ver. She's rolling a copper seal. Ah, en Estados Unidos. ¿En Inglaterra? ¿Inglaterra? Sí. Mira, viste, porque esa va así como... ¡Oh, la rueda! ¡Oh, la rueda! ¡Oh, la rueda! ¡Oh, oh! ¡Oh, weón! ¡Oh! ¡Oh, y sigue! No, pero esa weona murió. ¡Ah, no, sigue viva! ¡Conchetumar! Me ha doliado la guata, weón. ¡Oh, weón! Y la otra. ¡Hola, es mi cachégué! ¡Oh, weón! La tradición reculiar. Sí, weón. Esa weón. ¿Quién agarró el queso? Nadie. Hay que repetirlo. ¿Quién se ha llevado mi queso? ¡Oh, conchetumar! ¡Conchetumar! ¿Qué otra tradición que le da origen, cachai? La hueá de los toros también es re guática. Parece que ya no lo hacen. En España, po. ¿Eh? No sé. La hueá de la corrida de toros en la plaza Santel. Hay unos... No, la de los tomates parece que... Ayer creo que vi un... San Fermín. Ayer vi un weón que como que igual reta al toro, ¿pocachai? Como que lo provoca, pero no tiene... La hueá roja. Manta. Ya, sí, esa sábana. Esa hueá roja no la tiene, porque el culeado está así nomás y viene el toro y el weón lo esquiva igual, así. Ya. Pero esta hueá de la corrida, ¿esto lo hacen todavía? No, parece que no. Entiendo que ya no. Parece que luego por él... Ya, cachai, pero podéis ir como al lado, cachai, así como... Sí, pero dice el culeado le da la guía. Pero ni cagando lo haría. Cachai, que ese culeado que va al lado. No, y eso es culeado, weón. Imagínate. Mira, mira, mira. Cachai, que va al lado ni cagando. Y ese de verde, mira. Y que te aplaste a esa bestia, culeado, si pesan como 800 kilos. Y más de uno, cachai. Más de uno. ¿Y a quién chucha se le habrá ocurrido esta hueá? No sé, perro. ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Déjalo ahí. Para atrás, para atrás. ¡Oh! ¡El horio! En toda la rafa y lo levantó, culeado. Huevón, cachai. ¡Oh! ¡Ay! ¡Sacar de cabeza! ¡Oh, weón! ¡Ay, cómo! ¿Esas hueás te perforan, po', culeado? Por supuesto, po', man. Esas hueás te perforan. ¡Oh, esa hueá me dolió, penche de tu madre! Fue como en el cachete. ¿Y en Chile qué hay? Pillar el chancho. Pillar el chancho. El palo encebado. ¡Te arreglé mula! La huacarrera en saco. El rodeo, po'. El rodeo. El rodeo, pero no es como... No, no es como extremo. No es como esta hueá extrema. Claro. O sea, extremo para la vaca, culeado. ¿Qué puede ser? Sí, po'. Ya te pusiste... No, pues te digo como que extremo para la vaca, culeado, porque mueres. No, extremo para los animales. ¡No, pobre vaquín, cachai! No, pero me refiero, claro, no corren riesgo como el ser humano. No, pero me refiero a estas hueás como brígidas que voy hasta morir, po', culeado. Sí, te voy a morir. Esa hueá de los quesos, demás, que te voy a morir, culeado. Si caí mal, culeado. Y no, y se te pegaba en la cabeza y yo estaba viendo esa hueá. Y la hueá de los toros también, po', man. Está súper cuádica. Aquí hay ninguna hueá de esas. No, pues esta hueá de correr el saco, la rayuela... Eh, el emboque. El emboque. ¿Cachai? No, pues son como... Y tomar hasta morir. Fuego. Así el sábado del 18. Tomar hasta que te morir. Y esa hueá de los toros. No, claro, no, pues llegar a la posta. Llegar a la posta. Claro. Esa es la hueá. ¿Quién llega primero a la posta? Sí, esa hueá más extrema. Qué brígido, culeado. Conchetumare. Me da puro miedo, güa. Oye, teníamos... Ah, lo que pasa es que al principio cuando estábamos hablando... Ah, ¿sí? Habías hecho una historia. Sí, po'. Pero mira, mejor dejémoslo para el otro capítulo. Por lo mismo, sí. Porque así además le damos más tiempo a los guanes para que... Ustedes ya sabrán. Los de Patreon ya saben. La gente de Patreon. Ahí van a llegar unos avisos. Van a saber. Sí. Porque además ya estamos en la hora. Ah, estamos en la hora. Sí. Así que vámonos a la rechucha. Nos vamos a la rechucha. Oye, vamos a estar en Rancagua. Eso. Nos vemos en Rancagua. Hoy día. Chao. Hoy día. Chao, chao. En Rancagua hoy. En la noche. Chao, chao. Chao, chiquillos. Gracias por seguirnos. Adiós.